Para la gloria de Valencia Para la gloria de Valencia Pero creo que tenemos un mejor equipo Así que por supuesto podemos beatles Los fans son como 30 jugadores Así que 6 jugadores en una corte Así que por supuesto con los fans van a ser fácil Gracias por ver el video